Mike y sus compas y el último diamante, una obra sobre el poder de la amistad y la familia que vas a poder disfrutar el sábado 29 de abril en el Teatro Universidad. Se trata de un espectáculo que trasladará a los espectadores a una tarde como cualquier otra en la vida de Roberta, cuando ella se dirige rumbo a su casa, hasta que, en el medio del camino, se encuentra con un perro abandonado, por lo que decide rescatarlo y llevarlo con sus amigos. Con el paso del tiempo, los protagonistas se dan cuenta de que no se trata de cualquier canino. Habla, tiene poderes y posee el último diamante legendario. Así, comenzará una travesía que invitará al entretenimiento y la reflexión. Puedes adquirir tus entradas en la boletería del teatro y en Ticketek. Mike y sus compas y el último diamante, una aventura teatral imperdible. ¡Gracias!